Anoche comenzamos, oh perdón, sí, vamos a abrir la Torah, gracias mi hijo, pongámonos de pie, sí, hagamos esto. Amén. Parujú, muy bien, perfecto, así entonces vamos a hacer esta parte. Entonces comenzamos a platicar de la importancia de esta fiesta. El bendito sea, el rey del universo nos pide que nos recordemos de esta fiesta y que nos recordemos sobre la salida de Egipto, ese es en Silapesaj, es el recordatorio que salimos de Egipto. En el mundo cabalista sabemos muy bien que las almas vienen y van y que el recordarnos de estos tiempos tiene que ver específicamente con mi alma que salió de Egipto hace 3500 años atrás y que ahora está en estas vasijas que ha puesto hoy en día Yahweh en nosotros, que somos estos cuerpos. Tenemos que entender que si hubiéramos alcanzado la pureza en ese tiempo, hubiéramos encontrado la salvación en ese tiempo, no estuviéramos aquí, mínimo no fuéramos de las naciones, estuviéramos totalmente en el mundo del Olam. Pero como desobedecimos nos desparcieron por todo el universo y fuimos a dar hasta Whittier todos acá. Pero venimos de Israel, el alma es de Israel, el alma es Israel, Israel del universo. Las vasijas cambian dependiendo cómo hace usted en las vidas pasadas. Eso es lo que la Torah habla. La Torah enseña de que si usted no se arregla en las vidas anteriores, se degrada. Pero no en un animal, se degrada de estar más lejos de la verdad. Y se vuelve pagano, y se vuelve idolatra, y se vuelve divorciado del pacto eterno, porque se va alejando de él. Pero cada vez que su Gilgul es correcto, se va acercando, parece ser, yo no me acuerdo, pero parece ser que en la última vuelta algo hicimos bien, para que esta vez encontráramos acercarnos al bendito sea. Y que sea la última vuelta, y que de esta manera podamos regresar al rey, y esperar nuestros cuerpos de luz, y estar con él para siempre. Ese sería, ¿verdad? Pero es esta idea. Cuando dice el Hagadá, que nos recordemos que hemos salido de Egipto, dicen los sabios que si no vemos, si no sentimos que estamos escapando de Egipto, no estamos cumpliendo con el mandamiento. Entonces tenemos que estar dispuestos a entender y a poder percibir que hemos sido esclavos. Pablo lo dice de otra manera, Pablo dice, cuando éramos, dice cuando éramos, éramos libres de la justicia, pero esclavos del pecado. Hoy en día, debemos entender lo opuesto, que hoy en día somos esclavos de la justicia, pero libres del pecado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud de Egipto, pero se puso al orden, al servicio de Yahweh, porque así dijo Yahweh, los voy a llevar, ¿para qué? Me sirvan a mí. Entonces no hay libertad de decir, voy a hacer lo que yo quiera, simplemente estamos cambiando de dueño, y un dueño que no nos dio de comer, no nos dio de vestir, nos manipuló, nos maltrató y que tenemos que trabajar para él. Ahora estamos con un nuevo dueño que nos ama, nos protege, nos da lo que necesitamos y mucho más, pero somos de él. Es lo que dice Pablo, éramos libres de la justicia, pero esclavos del pecado, pero ahora estamos al revés. En esto nos quedamos, estas diez plagas son de Berajot, son de bendición para nosotros. Cada plaga fue zafando a Israel, darle la potencia para salir corriendo en una noche en oscuridad. Quiero decirles que estas plagas no le van a aclarar su futuro, y no le van a aclarar mucho a dónde va, pero lo que le va a dar es la fuerza de levantarse y salir corriendo. Es todo lo que las plagas hicieron, porque fueron desatando cada una de ellas en la esclavitud que tenemos. Les voy a mostrar la esclavitud, si tenemos tiempo y seguimos mañana, pero aquí vamos. Leo Éxodo 7, 1 al 7. Y Yahweh dijo a Moshe, mira yo te he constituido el ojín para faraón, como hablamos anoche, mientras el faraón es mi egoísmo, mientras yo esté sobre mi egoísmo, voy a estar bien. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Dijimos que el egoísmo no es incorrecto en muchas formas, porque nos ayuda a tener familia. Por egoísta yo busco primero para mis hijos y después para otros. Es parte de mi naturaleza. Pero a la misma vez, ese egoísmo me separa de otras personas. Necesito tener calibre y estar encima del faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, Aarón y a tu hermano hablarán al faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. No podemos estar bajo esta tierra, esta tierra le pertenece al faraón. Y cuando digo tierra, es a nuestra naturaleza del egoísmo. Si nos mantenemos ahí, no podemos salir de eso. Miren, cada tierra físicamente tiene una estrella. Esa estrella es un zahir, es un arcángel, es un ángel que está sobre cada nación. Y cuando usted entra a esa nación, así como hay una migración de pasaporte para entrar a su país, también espiritualmente dice, ah, ya llegó este. Y ellos de arriba saben quién entra y quién sale. Y hay lugares donde no tenemos potestad nosotros. Y Ashúa mismo dijo, yo a ese lugar no entro, porque no puedo sanar a nadie ahí. ¿Se acuerda? Ahí en Capernaum, ahí donde estaba, ahí no puedo ir yo, porque ahí no es. Entonces, hay lugares donde el faraón está de pie. Y usted no puede servir a Yahweh egoístamente. Y no puede servir a Yahweh con su ego. Pero mientras esté en Misraín, en Egipto, no puede hacer más que esa manera. Entonces, necesito salir de Misraín, porque en Misraín no lo puedo servir, aunque tenga el deseo, porque la potestad de ahí es el faraón. Y usted comienza haciendo las cosas bien y después termina haciendo lo que le conviene. Así es esto. Tiene que saber salirse. Ok, eso es lo que leímos, el Éxodo 7, 1 a 7. Ahora entramos entonces a lo que hablamos, vamos a hablar esta tarde acá. So, las diez plagas tienen que ver con los diez sefirots. Sefirots son las ropas, podemos decirle así ropas, podemos llamarle emanaciones, atributos del rey. Ahora quiero dejar algo claro y lo voy a decir adultamente para que me entienda y si se ofende, pues, lo siento un poquito porque no sé cómo explicarse. Sojalá lo explicaría de esta manera por la forma que es. Pero cuando yo conozco a una persona del sexo opuesto, a mi esposa, como mi novia, de esta clase, ella cuando se muestra a mí, se muestra con sus ropas. Y la forma en que ella se vestía o se viste es indicación de quién es ella. Sus ropas, ¿verdad? Faldas así, me das hippies. Es el estilo de mi esposa, le gustan las faldas de esa manera, los colores. El fuchsia pink le gustaba mucho a ella. Si se perdía en el mar, rapidito la encontraba. Porque fuchsia pink es conocido, es chinto el color, ¿verdad? Y le gustaban los colores, el maquillaje, todo eso, no es ella. Pero es la única manera en que me puedo identificar con ella mientras estamos en el punto de novios. Pero ¿cuándo llega a ser mi esposa? La ropa es lo de menos. Lo que, con todo respeto, en la intimidad lo que menos quiero es ropa. ¿Sí o no? Lo que quiero es tomarla y participar con ella, de la esencia de ella. Y la ropa perjudica ahí. Estorba. ¿Sí o no? Ok, no se ponga así, muy romántico usted, pero esa es la idea. Mientras conozco al bendito sea, mientras estoy de novio con él todavía, conociéndole, los sefirot son importantísimos porque son las ropas, pero va a llegar el momento que son impedimento para mí. Porque no quiero los sefirot ahí ya. Lo que quiero es al que está atrás de ellos. Porque si no, me vuelvo idólatra de las ropas del rey. Y como la Torah dice, no puedo tener idolatría de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. Por eso les dije, el ego es partícipe de los sefirot, son los diez sefirot. Y mientras conozco al bendito sea, necesito ese ego para poder encontrarlo. Pero ya que lo encontré, tengo que hacer algo. Y es salir corriendo de Egipto, o separarme de ellos, de los sefirot. ¿Ya me entendió un poquito esto? No es que las ropas sean malas, sino que tienen un lugar hasta un punto. No le gustó eso, ¿verdad? Está bien. So, la sabiduría de Kabbalah enseña que el humano tiene diez puntos de energías. Estas energías es la forma que voy a sentir sensorialmente. ¿Verdad? Por ejemplo, el perfume de alguien, ¿verdad? Dice mucho, el olfato. Cuando alguien estuvo ahí, dice, ese es el perfume de alguien que conozco, alguien que haya muerto, y lo llega a visitar a uno. Lo primero que usted siente es el olor de la persona, el perfume de la persona. Esos se llaman órganos sensoriales. Entonces, hay diez de ellos y debo desatarlos, desatar estos sefirot para que no me quede penetrado y me quede en un egoísmo. Cuando alguien muere en nuestras vidas, nos da mucho dolor. Pero el dolor que tenemos es egoísta, porque no es tanto por la otra persona, sino por yo mismo. Pero cuando poco a poco puedo desprender y voy comprendiendo la sabiduría del bendito sea y lo que la vida es, puedo soltarlo o soltarla. Y el momento que hago esto, aunque está muerto en el mundo acá, comienza a tener vida en mí otra vez y comienza a festejar su vida en muy diferente. Algo así es esto. Estos puntos están como atados egoístamente. Pero si los puedo soltar, van a fluir. Y entonces voy a tener la oportunidad de tener lo que queremos todos, como en la cristiandad hablábamos, llegar a ser la esposa del cordero. Estas cosas las hemos hablado como cristianos, no más que no las aplicamos muy bien. Pero al final, estoy de novio, pero ahí no me quiero quedar. Israel era Israel en Egipto, aunque no sabía que era Israel ya. Yahweh sí sabía quién era. Yahweh está llamándonos que salgamos. Ok. So, estas diez puntos de energía son diez características de personalidad en nosotros, interna. Los primeros tres son cognitivos y los últimos siete son emocionales. Ok. Seis son emocionales y el último es físico. So, aquí están. Estos son los que lo vamos a ver de esta manera. Keter es la superconciencia. Homaj es la concepción. Vina es la inteligencia. Ketsed es el amor. Geburá es el rechazo. Tiferet es la compasión. Nexaj es la ambición. Hod es la sumisión. Yesod es la unión de la relación. Y Malhud es la confianza. Ahí está. Son los puntos que hemos platicado antes. Si han estado conmigo los epilones, estos son los que lo estamos viendo. Ahora bien, el amor solito mata. El entendimiento solo mata. Tienen que jugar los diez y estar sueltos los diez. Por eso Yahweh dijo, no daré una plaga, no daré dos plagas y no daré diez plagas. Porque cada una de ellas va desatando hasta llegar a matar al hijo primogénito para poder ser libres. ¿Estamos hasta ahí bien ahí? Ok. Sí, estamos bien. ¿Plagas para quién? La siguiente pregunta. Cada persona se les ha dado escoger en la vida, amados. Escoger para que las plagas sean para tortura o para que las plagas sean para vida. Eso es lo único que tiene usted. Las plagas no las puede quitar. Las plagas vienen para todos, pero para unos van a ser para vida y para otros van a ser para muerte. en la Pesaj este lunes en la noche vamos a estar dentro de nuestras casas y por la sangre de nuestro Mashiach que murió hace dos mil años atrás y que nos ha dado la libertad y nos ha dado la salvación estas plagas las queremos recibir. Recibir en una forma que nos van a traer Berajot nos van a traer bendiciones a todos nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? refinamos estos diez puntos de energía o los corrompimos. Es decir que estas energías de estas plagas depende cómo estoy yo van a ser de beneficio para mí o van a ser de no beneficio pero depende de usted. Usted la puede hacer correcto o la puede hacer maldición para usted. Y aquí otra idea cabalística quizás que en el mundo cristiano nos es duro entender esto pero Yahweh no bendice a nadie y no maldice a nadie y no da galardones esas partes del universo de causa y efecto de nosotros. Yahweh es más que eso Yahweh es más que todo eso es de usted como vasija decidir si quiere ser bendecido o no o quiere ser maldito o no maldito significa inepto en la oscuridad sin conocimiento puede que usted sea así esas cosas suyas. Los egipcios querieron destruir totalmente a los israelitas y escogieron lo segundo es decir que los malvados escogen las plagas para destruir a otros se corrompen para destruir a otros ¿usted para qué está? ¿está para construir? ¿está para dar vida? ¿o está para dar muerte? eso es lo único que puede escoger pero la luz va a venirle a usted y usted hará con ella. Las plagas son la destrucción para los egipcios más son la bendición total para los hebreos. So personalmente en nuestra vida personal Egipto refleja el estado mental de la disfunción psicológica. hoy en día hay 10 áreas mentales que atacan al hombre que son más que todas las demás que hay hay miles de problemas mentales pero 10 de ellos son básicos son exactamente las 10 plagas se lo voy a mostrar que hoy en día ataca a la humanidad Misraim son las inhibiciones el no poder actuar naturalmente es el que el estar en este estado del ego no nos permite ser nosotros me acuerdo muy bien que mi hijo cuando era más era joven pero cuando estaba pequeño tenía una novia que venía del infierno era diabólica esa chava usted lo hacía sufrir pero hacía lo jarocho no le permitía hacer cosas y el pobre estaba enamorado de ella ni tan bonita estaba pero pues para gustos ¿verdad? y entonces el pobre sufrió un montón y un día salió entró corriendo y yo lo fui a ver que estaba y estaba llorando le digo ¿por qué llorar? le digo yo es que esta me hizo esto y le dije que ya no me hablara ah que bueno le dije yo porque eso era lo correcto ¿verdad? y seguía llorando ¿y por qué lloras? es que quiero hablarle eso es el ego el no poder actuar naturalmente lo natural es si alguien es malo me separo de la persona y se acabó simple es un natural si está el fuego pues no me toco la mano ¿si o no? pero el ego dice la primera vez me quemó el fuego pero no sabía quizá la segunda no me quema y le vuelve a quemar y después dice usted quizá con la otra mano y así hasta que chamuscado igual usted la idea acá es de que en el mundo fuera de Misraim usted puede vivir naturalmente por eso es que el rito de la pesada ¿cuál es? de que usted agarra una almohada y la pone en su cabecita porque dice ahora puedo dormir cuando es natural dormir no cuando el faraón si le ocurrió que me levantara hacer más pirámides ahora me levanto cuando yo quiero levantarme y cuando me voy a levantar cuando yo no tengo sueño pero como algunos somos esclavos de las noches dos de la mañana como te colotes así ¿verdad? ya para las trece duerme y a las seis hay que levantarse y no puede levantarse esa es no es natural eso no es natural esa es la esclavitud del ego te deja despertar toda la noche y después quiere dormir cuando hay que levantarse esto es personal esta salida es personal debo dormir cuando debo dormir y me debo despertar cuando ya no tengo sueño entonces si yo tengo que dormir ocho horas tengo que medir y decir lo natural es costar más las nueve para las cinco o seis facilito me levanto pero el esclavo ego dice no hombre una película más para que compre Netflix tengo que ver cómo ver más ¿si o no? y de repente estamos en estas esta es la idea de Misraim Misraim no es simplemente cosas digamos místicas está hablando cosas cotidianas de usted en su vida entonces el salir de Misraim es vivir una vida natural Israel en el desierto es natural ¿había calor? si había calor ¿seía frío? había frío pero es natural tenían hambre todos los naturales pero vivían una vida natural cuando nos confrontamos a nuestros propios demonios aquí vamos a las plagas cuando nos confrontamos a nuestros propios demonios yo sé que en la cristiandad nadie tiene demonios todos los que vomitan esos 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 están esos están poseídos pero todos ustedes tenemos demonios y están allá adentro algunos miles de demonios ¿verdad? conviven con nosotros como que fuera otro universo allá adentro pero no va a poder sacarlos usted de sus vidas si no reconoce no los reconoce y les pone nombre por eso Adán le dijo Adán ponle nombre a los animales pero los animales vivían dentro de quién de Adán porque él es la luz en él estaba toda la luz él estaba completo todas las vasijas estaban en él eso él le puso nombre a todos los animales ¿no? cuando nos confrontamos a nuestros demonios nuestros pervertidos atributos loqueter pervertido homaj pervertido porque hay ropa pervertida ¿no es que hay ropa pervertida? una falda no es una falda una minifalda no se parece a otra falda ¿sí o no? un escote es un escote porque se puede pervertir la ropa para mal comenzó siendo ropa pero terminó siendo pervertida y voy a repetir yo le hago pervertido a algo que es fuera de tiempo si estoy en el rumba rula discoteca parte 5 ¿verdad? es que esa la minifalda vaya muy bien ahí yo no sé parte del asunto sin embargo que llegue así toda de la como la llorona digamos no puedo llegar voy a bailar pero que por lo menos enseñar pierna digo yo no sé lo que hacen ahí pero pero ese es el asunto entonces la perversión es el tiempo el lugar el espacio donde estamos ni modo que vengamos de aquí de 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 monokini ¿verdad? no va a la comunidad como que no va pero en Puerto Vallarta sí ¿verdad? ¿por qué no? cada quien pero otra vez la perversión es el tiempo cuando no confrontamos nuestros demonios nuestros pervertidos atributos no pueden regresar a las formas se pueden regresar cuando nos regresamos a las plagas psicológicas ok veamos las plagas en su lista se les voy a dar la lista de las plagas esta se las hay en memoria para que usted lea la Torah todos los días la primera plaga la plaga de sangre comienza en el capítulo las plagas están en el capítulo 7 de Shemot éxodo y terminan en el capítulo 11 la plaga de sangre la segunda la plaga de ranas la tercera plaga de piojos la cuarta plaga de moscas la cinco plaga del ganado la seis la plaga del granizo la siete la plaga de la úlcera la ocho la plaga de las langostas y no de las red upstairs ¿verdad? sino de las langostas así me dijo Rabino usted está mal Juan el Bautista solo langostas comía pero son las esperancitas la número nueve la plaga de las tinieblas y la número diez la plaga de los primogénitos ¿ok? esas son las diez plagas y cada una de ellas ataca psicológicamente a mi vida ¿bien? seguimos quiere decir que si si registramos es decir que perdón esto sucedió en el año tres mil ciento once usando el calendario maya el término de los tres mil seiscientos años desde las plagas de Egipto hacia el dos mil doce es lo que estaba registrando el calendario maya el calendario maya estaba registrando tres mil seiscientos años de ciclos porque los ciclos se hacen a través de tres mil seiscientos años ¿ok? o sea un año de los seres de arriba es tres mil seiscientos años de nosotros o sea cuando Adán vivía en el mundo de Adama el mundo de agua cada año de él eran tres mil seiscientos años o sea él vivió novecientos treinta y tantos trescientos treinta nuevecientos treinta años porque le regaló setenta a David ¿verdad? o novecientos treinta años y lo multiplica por tres mil seiscientos ¿cuánto le da? una calculadora por ahí o quiere que también lo haga yo ala chucha ¿alguien lo tiene? ¿alguien algún teléfono? tres millones doscientos cuarenta mil eso es lo que vivió Adán y si suma toda la secuencia desde Adán a Noaj porque después de Noaj no le dan números después todo el mundo vivió como cudo pero de Adán a Noaj le dan específicos se agarra todos los números de ellos todos y los multiplica por tres mil seiscientos le da exactamente cuánto tiempo tiene esta tierra de fuego cuatro millones de años es una fórmula te decía esto mija porque los mayas por ejemplo cuando fue el diluvio ellos hablan de tinieblas hablan de una plaga de moscas hablan de estas plagas en el lugar de ellos y les duró a ellos cincuenta y dos años que es el ciclo pequeño del calendario maya ok ok sigamos son la secuencia de las diez plagas no nos quiere entender la secuencia primero verdad son la secuencia de las plagas y los cefilos desde abajo hacia arriba bajo la sabiduría de Sohar son en otras palabras sangre no va con Keter sangre va con Malhut ranas no va con Jomaj ranas va con Yesot eso es de abajo para arriba ya me entendió de Malhut para arriba ya no no Malhut sería la sangre que sería el primero de las plagas pero es de arriba para abajo también de abajo para arriba perdón ¿ven Malhut allá abajo? ¿lo ven o no lo ven? veamos porque algunos creen que todavía estas son pelotitas ese nombre de abajo es Malhut el diez ese diez constituye sangre no podrás comer sangre y lo primero que Yahweh hizo en el río puso la vara de Arón y se convirtió en sangre no podían tomar ellos sangre pero Yahweh estaba forzándonos a tomar sangre dijo no van a tomar por la agua y excavaban ellos y más sangre salía en las lagunas en todas partes los peces se murieron pero ¿por qué sangre? esa es la pregunta ¿verdad? en ese nivel el nivel más bajo de nosotros es en el alma aquí abajo la sangre es el nivel más bajo del alma sangre es lo que llamamos nefesh ¿ok? todavía no ha entrado a ellos pero estamos para arriba el segundo es yesod yesod es perdón otra vez porque la sexualidad es muy parte de los hebreos no tenemos tabúes romanos nosotros pero se le llama el pene sobrenatural porque es el que conecta al mundo físico de arriba va bajando y pasa por esta moradita que está la segunda de ahí se llama yesod el fundamento y se llena de luz cuando se llena de luz puede penetrar hacia Malhut que es el reino ¿estamos? igualmente que físicamente hablando sexualmente si el pene no se llena de sangre no puede penetrar para dejar la luz que sería su semilla la misma idea ranas sería la siguiente plaga y las ranas ¿qué le pasaba a las ranas? seamos explicadas porque es la distorsión de esta sefirá es para gente responsable uno debe tener hijos cuando está listo para tenerlos si no es como irresponsabilidad ¿y quién sufre? usted y sus hijos la verdad nos pasa a todos no estoy criticando a nadie pero es egoísmo nuestro por un placer momentáneo egoísmo es todo lo que es o querer quizás casar a la otra persona si le doy un hijo no me va a dejar eso es lo más chistoso del mundo pero bueno eso es lo que piensa a veces alguien ¿si o no? entonces esa parte es un yesot al revés es un yesot distorsionado con escote no está correcto ya me entendió esto ahora ahora no voy a dar más tiempo todavía para eso pero así hacia arriba y así lo vamos a ver y cada uno de ellos tiene un problema con nosotros ¿ok? tampoco le gustó está bien la puerta está bien perfecto seguimos acá entonces en el ojín usando 10 dedos los dedos son los cefilotos también así le llamamos los 10 dedos por eso usted ve la gente los líderes cuando quieren saludar a alguien y hacen esto alguien decía que era para la limosna dos centavos el santo pero no era así esta es la letra SHIN y la SHIN tiene que ver con manejar las masas las señales hay un programa que se llama ahorita está mi hija le gusta verlo bueno a mí también con ella se llama creo que se llama Wizards y hacen un montón con las manos pero déjeme decirle que usted lo voy a enseñar aquí que todo eso son cosas egipcias y tienen que ver magician se llama el show y tiene que ver mucho con esto que lo voy a hablar ahorita por eso que cuando tenemos miren cuando levantamos la copa del kidush la levantamos para que reciba la luz porque usted tiene que tener cuidado que en el vino es donde ponen más cualquier veneno en su vida entonces cuando usted vaya allá así va románticamente a un restaurante con alguien y conoce a alguien ahí porque la gente se conoce aquí en un bar y le dice te compro una copa te compro una copa y que pasa físicamente a veces ponen cosas ahí y las viola o no todo lo que pasa abajo pasa arriba y hay gente que tiene el poder y le pone algo ahí y de repente usted ahí con la boca abierta enamorado del atalantado del otro por lo que pone entonces que usted no más debe tomar copa de alguien que usted conoce ¿a poco le gusta? hoy no le gusta nada hoy están tremendamente el ojibus a los diez dedos comenzó con el grado más bajo y termina con el más alto porque Yahweh también tiene formas los hebreos de usar las señales cuando y cuando Arón oraba abría los dedos de esta manera en figuras de antigüedad y hacía esta panera y comenzaba a bendecir la oración arónica y bendecía cada oro que hay que pasar por cada uno de ellos para hacer esta parte son liturgias de los sacerdotes de Israel hablando de estos diez sefirots de estos poderes ¿estamos? ok diciendo esto hay diez coronas superiores altas y diez coronas bajas que son diez coronas que están limpias y las diez que están distorsionadas ¿ok? ¿de acuerdo? la luz es la misma pero la vasija es diferente si usted está correcto tiene a Yahshua y hace la Torah estos sefirotos pueden ser maravillosos para usted pero si está no correcto le van a hacer de mucho dolor a usted entonces todos están escondidas estas estas coronas de inmundicia están escondidas en tres grados listos porque usted lo ha leído antes no se ha dado cuenta están escondidos en el primogénito del faraón por eso es que la Torah dice y mataré al primogénito del faraón lo dejó claro segundo al primogénito del esclavo que está detrás del molino así dice lo ha leído hay un esclavo primogénito que está detrás del molino y no es don quijote sancho panza y el último el primero o el primogénito de los animales son los tres grados que habla la Torah de que iba a vencer al faraón eso es tres seis y uno esa es la idea el hijo del primogénito del faraón es mi mente mi entendimiento mi conocimiento forma intelectual el hijo detrás del molino son los seis sefirot emocionales que están en mí y el primogénito de la vaca del animal es mi mundo del cuerpo y los tres son los ataques que tengo yo tengo un ataque en el cuerpo un ataque emocional y un ataque mental pero estas diez plagas van a arrasar con los tres ya entendimos eso hasta ahí ok seguimos la corona de arriba son las ropas del rey y son uno con el rey cuando las coronas estas sefirot están correctas son uña y piel y son todo del eterno son tan tan unidas a él que parecieron que fueran él cuando están correctas las diez coronas de abajo están totalmente inmundas estas están en las uñas de la sefirah de la sabiduría de Jomaj 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 la sefirah en sus manos tiene esta mugre y estas mugres de cada de cada uña son las diez contaminaciones de las coronas de abajo estamos bien hasta ahí por eso es que a la magia negra es una sabiduría la hechicería es una sabiduría todas esas cosas inmundas que existen son llamadas sabidurías porque vienen de la sabiduría pero de la mugre de estas ya me entendió sabemos que han venido diez especies de sabiduría al mundo y todas están concentradas en Egipto creo que Egipto es terrible no las diez coronas de inmundicia la brujería en sí vino en diez porciones la brujería viene en diez porciones y nueve fueron adoptados por los egipcios son nueve de diez las tienen ellos ok lo leemos en el Deuteronomio 18 diez no sea hallado en tu tierra quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni practicante de adivinaciones ni agorero ni sortilejo ni hechicero eso no dice nomás que usted no lo practique sino que no lo permitas en tu tierra oye como dice el mandamiento el mandamiento dice no sea no practiques todas estas cosas porque hay un mandamiento para eso también pero en este está diciendo no sea hallado en tu tierra ¿cuál es tu tierra? y mi vasija en mi vasija no puede ser hallado estas cosas usted pensará wow será que será que yo soy brujo usted será que en mi vasija estoy hechicero bueno veamos entonces el faraón como era super dotado y era número 10 Keter creo un Keter inmundo Keter al revés este Keter él era del nivel 10 y Moshe le dije ayer era del nivel 9 entonces Moshe le tenía miedo no quería ir por eso y le voy a decir por qué éxodos 1 10 vamos a leer éxodos 1 10 dice esta versión a ver que versión me vas a dar aquí ok esta es la mejor versión la que tiene la que tiene aquí Shalev mira lo que dice el faraón venga usemos astucia para tratar con ellos el faraón dijo la única manera de mantener a los israelitas esclavos es que los embrujemos a todos y los va a embrujar en 10 formas usted no puede salir de Egipto hasta que le quiten la brujería que tiene encima a usted que el faraón le ha puesto a usted porque ahí dice usemos astucia en la versión aramea dice usemos la sabiduría y es otra vez esa sabiduría incorrecta los egipcios el faraón practicaba la brujería con los israelitas practicaba con ellos es el que nos mandaba a llamar y les hechizaba a ver que salía pasar los hijos por el fuego el uso de la adivinación uso de adivinos encantadores brujos encantadores de serpientes miriums hechiceros nigromantes es todo lo que practicaba el faraón contra ellos los egipcios eran los mejores para esta sabiduría históricamente lo sabemos ¿sabe que hacía? hacían trincheras y llenaban las trincheras de sangre ¿eh? para consultar a los demonios los demonios salían de la sangre por eso es que la sangre habla pregúntele a Abel ¿he oído la sangre de Abel? porque la sangre habla con razón a nosotros no nos permiten ni comer sangre ni hablar en esas cosas ¿eh? ¿estamos bien hasta ahí? muy bien seguimos éxodo 11 5 y morirá todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito del faraón que está asentado en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino ¿ahí está? y todo un primogénito de las bestias se los di pero está en éxodo 11 5 para que me creas ¿eh? ahí está las emociones siempre están bajo el molino atrás del molino usted escuda sus emociones las escudas tiene siempre un pero por ellos siempre se excusa por lo que siente detrás del molino el primogénito que sirva está tras el molino ¿verdad? atacando el poder de la esclavitud entonces aquí vamos cada plaga fue diseñada para neutralizar y aniquilar el vicio de las prácticas de Egipto eso nos pusieron eso a nosotros estos vicios están asociados con sus respectivos sefirot al separarse de estos vicios de la misma manera que los hijos de Israel salieron de Egipto o las plagas están para ayudarnos a salir de ellos estos vicios que tenemos ¿lo vemos? la palabra sangre veamos primero los conceptos altos y mañana seguimos ¿qué les parece? aquí es de tres partes el lunes en hebreo sangre se dice dom ¿verdad? dom y tiene que ver con aspectos de la creación es la sustancia que viene de lo divino todo viene de lo divino todo la palabra ranas la cifar de ya cifar de ya todo soporte viene del divino todo viene el soporte viene del divino las queinim que son los piojos la integridad viene del divino el aroz las bestias salvajes ¿verdad? la duración viene del divino el deber las pestilencias la belleza viene del divino esos son los aspectos de creación del eterno que nosotros debemos entender todo 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 viene del divino so un momentito aquí le voy a explicar esto y ya terminamos ¿está bien? ok aquí dejenme sacar acá esto seguimos esta mañana solo quiero darle una idea acá listo les voy a dar acá para que tomen lista de estas plagas psicológicamente ok listos la plaga número uno sangre tiene que ver con el desorden de paranoia en nosotros ahora la paranoia lógicamente en alguien que está mal eso se nota pero todos tenemos un poquito de paranoia son características irracionales que siempre estamos desconfiando de todos y de todo y si usted desconfía de todos y de todo va a atraparse en el mundo de la sangre y no va a tener va a tener siempre sed porque necesita confiar necesita confiar en las personas a través del bendito sea no confiar en ellas sino que el eterno se las mandó a usted y permitirle a la persona que lo ame que lo ayude que le haga y no estar desconfiando tanto usted esta sería la primera la segunda que es la que serían las ranas que viene siendo Yesod ¿verdad? ¿qué es Yesod? el fundamento multiplicarse relaciones la sexualidad es el desorden de la esquizofrenia ¿por qué? una persona que no tiene buenas relaciones comienza a tener relaciones con su propia realidad y comienza a sacar voces afuera esa es una paranoia aquí adentro aquí es una esquizofrenia y todos tenemos un poco de eso todos hacemos la cristianidad lo hacemos todo el tiempo Dios me habló Dios me dijo Dios me dice Dios me hizo sentir hermano que lo odiara a usted y todos no hay nadie aquí que no tenga un poco de esto lo que pasa es que algunos somos más en uno y más en otro eso no nos hace buenos ni malos simplemente estamos como le dije ayer si dos o tres de estos sefirot están descompuestos ya andamos por la valla de la amargura ¿ok? eso ya vamos dos Yesod el tercero una persona una persona que es la palabra aquí sería compulsivo ese serían los piojos compulsivo este es el sefirot de Jod porque vamos de acá así acá así es Jod y la característica es comportamientos raros la gente compulsiva hace cosas raras se lava las manos todo el tiempo ¿sí o no? en la noche a las dos de la mañana dice estarán cerradas las puertas y ya la cerró pero no está seguro se tiene que yo también lo pienso digo cerré la puerta no me acuerdo todo va a estar bien me quedo dormido ¿verdad? pero hay gente que no puede y peor si viene la bruja y me chupa no, no, no me tengo que levantar y va ¿sí o no? y cuando llega abajo está cerrada a mí me pasaba mucho eso en el fútbol iba en el carro para jugar y era tanta mi emoción que agarraba yo esa como compulsivo decía y si olvidé mis zapatos me tenía que bajar del frío y ver atrás en el baúl que los zapatos estuvieran ahí aunque yo me acordaba que los había puesto son cosas piojos usted pero yo ya no tengo problema de piojos a mí esto es playa para ellos eso es ya no hay problema allá así que eso es usted a mí me quitaron los piojos fácil me pusieron una bolsa y me pusieron flicks mi corazón no tengo pelo yo creo yo en el internado así nos mataban los piojos usted otra forma de dar el polvito a cada piojo pero eso es difícil ok estas tres estas tres llevamos tres ¿verdad? so sangre ranas y piojos tienen que ver todo con el mundo mental con el clúster mental porque las ranas al final tienen que ver con reproducción y usted reproduce primero en la mente después lo hace físico pero primero lo piensa lo maquina aquí adentro entonces tenían las tres de arriba esto lo llamamos cluster A en la psicología en la psiquiatría cluster A está en el está bajo le llamamos DMS o DSM el DSM que sería es una enciclopedia que nos dice todos los diferentes problemas mentales que el humano tiene y lo usamos para diagnosticar a alguien si yo veo un comportamiento que no está así muy correcto busco ahí y me dice eso y digo esto es lo que tiene no es siempre muy claro pero esa es la idea de psiquiatría tiene sentido estos tres son los de arriba ok lo vamos a dejar ahí y mañana seguimos con las otras con las siguientes ok el lunes van bien van bien los dejé tranquilos les di más que ¿cuál es la siguiente plaga? las moscas ¿quiere que le diga esa también? la última para que nos vayamos las moscas las voy a dar porque eso es muy importante no soy barato Edgar no soy barato el segundo le llamamos un desorden de personalidad antisocial es un desorden de personalidad antisocial la plaga de las moscas el antisocial le importa los derechos de otro como las moscas la falta de empatía y actividad criminal porque la mosca usted no solo molesta sino que se mete en tu comida y le pone huevos eso es horrible está engusanado uno usted y sabe usted que es un desorden psicológico una persona antisocial eso es lo que hace no es antisocial que no le habla a nadie sino que molesta perjudica y no tiene empatía de nadie ya tenemos los asuntos tenemos malhut y esot jod y nexah ya tenemos estamos formando la copa del mal ahí usted como va usted en su arreglo ahí o está usted sano esas cosas ya algunos molestan mucho mosqueros uno más uno más pero este sí es el último ustedes a buscar si tengo esas plagas todavía ¿cuál es la siguiente plaga? el ganado el ganado esa es una persona que es bipolar le llamamos Borealine Personality Disorder Borealine está siempre a punto de pegarme a punto de gritarme a punto de hacer algo así extremamente a punto en ese mundo vive Borealine le llamamos a eso las fronteras todo es extremo de blanco o negro como los animales los animales dicen mira usted al perrito le da comida y brinca y brinca y brinca y le dice shhh yo no se pone todo así tristón entonces usted se siente mal y dice no 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 y brinca y brinca otra vez porque es de animal esto eso le llamamos personalidad de en medio Borealine o en el mundo otro sería como parte de la depresión que viene siendo bipolar ok esa sería la plaga de animales y este ¿dónde está? en Tiferet porque Tiferet cuando está bien armoniza mezcla los dos hace grises pero cuando está mal ¡boom! blanco y negro ya me entendió esta esta sabiduría es tremenda que el eterno haya puesto en sus códigos nuestros diez problemas mentales de nosotros señores bendito sea ya va por la Torah ¿verdad? ok ahora sí ahí la vamos a dejar muy bien ajá cuando ya no pongo mi egoísmo y comienzo a practicar altruismo cuando hago las cosas porque son no porque quiero nada a cambio ni quiero verificar nada ni quiero sentir nada simplemente porque es entonces por ejemplo si tú me das algo no pensás ni qué voy a hacer con él simplemente lo hiciste porque es para el Rabino digamos aunque el Rabino tenga el Lamborghini número 20 ¿verdad? azul con las aletas del diablo atrás ¿verdad? pero tú debes 20 dólares que son tu y que ya voy a te puso aquí está y el Rabino no se lo tira para atrás o se lo fuma es cosa de él pero eso se llama altruismo y cuesta mucho porque en el egoísmo mío es ¿y qué hay para mí pues? ¿dónde estoy yo en esto? y toma tiempo mamita toma tiempo a mí cuando uno llega viejo con alguien de casados llega ese momento donde pues al final tengo que cuidarlo ¿verdad? y ayudarlo a levantarse al pobre ¿verdad? pero ya no hay como beneficio de la carne digamos ya es otra cosa y más practiquemos altruismo la palabra altruismo mejor nos va a ir pero toma tiempo yo le digo a la gente miren cuando son novios disfrute ser novio pídalo todo hombre que McDonald's me llevas a un buen restaurante ya casados no porque los dos van a perder pero mientras estoy de novio le voy a pedir hasta lo que pueda ¿por qué? porque estoy de novio pero ya casado ya las cosas son diferentes estamos en el hogar y una comida nos puede faltar para algo más digamos ¿no? ya no soy tan demandante ya no demando para mí pero de novio sí entonces algunos de ustedes están en la relación de novios con el eterno por favor disfrútenla pídele haga siéntase bien con él y cuando ya está listo para casarse con él entonces se viene de este lado conmigo y platicamos ¿verdad? porque entonces ya son las sirvientas de la casa ya le cocino ahora le lavo la ropa y de novio no hay problema él en su casa y yo en la mía ¿verdad? y entonces mi mamá me lava la ropa a mí y dice mi esposa en su lado ¿y qué? cada quien felices pero el momento que hago esta comunión y esa relación él me va a demandar otras cosas que no me demanda cuando estoy de novio pero lo bueno es que lo puedo ver cara a cara y ya no a través de las ropas ese sería mi galardón por decir así ¿no se make sense? ok ¿otra pregunta? ¿estamos bien? ok miren qué lindo un buen grupo tuvimos hoy acá es un buen grupo creo que un aplauso por yeah y porque se portaron bien voy a crear en mi corazón aquí un pastel allá abajo ahorita va a haber una fiesta de una nena allá abajo van a tener una fiesta Harmony la nena de Lorena siempre le dicen porque aquí hay fiesta todo el tiempo y dicen ¿por qué no hay fiesta para ella? entonces su fiesta viene en este tiempo pero no se pudo aguantar y quiere su fiesta hoy así es que hoy estaremos allá abajo comiendo so quédese un rato festeje con nosotros la vida la vida eso es al final y otra vez los novios con los novios no se pudo aguantar se pudo aguantar Amén. Amén, donador de la Torah, Baruj Hu. Bien, aplauso del donador de la Torah. Solo quiero dar este anuncio, esta mañana algunas personas se sumergieron en el mar, porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Aunque estaba bastante frío, solo focas y osos polares van en este tiempo. Entonces dimos nombres hebreos a las personas que no habían tenido su nombre hebreo. Aquí tengo una persona yo, que le di su nombre hebreo, porque fue el que me lo pidieron. Entonces había alguien más que tenía, pero eso fue lo que me dieron a mí. Y me dieron otra lista de otras personas en Chile, en México y en otros lugares, que se perciben parte de nosotros de Bellashua, y hoy fueron al mar también y se sumergieron, ¿verdad? Como estamos en vivo, lo voy a decir en vivo, pero Chalet, que se encarga de Chalet, es como el pastor de las naciones, ustedes. Se lo conocen más que a mí, Chalet. Tenemos una comunidad en Tijuana que queremos ir, que son como 40 personas que están esperándonos, y Orizaba tenemos un evento, este año necesito que usted sea fiel a este quequi para que pueda yo salir a ver estos lugares. Pero bueno, aquí vamos. Los nombres, la primera es para la Jaié y Elena Guadalupe, y su nombre es Rivka, que va a ser su nombre hebreo, que significa fuerza. Gabriel Moreno, Mikael Ben-Levi, Luz María, Liora, Luz de lo alto. Después a Sara Moreno, Adi, Adi, A-D-I, hace un bonito nombre, Adi, significa joya. Para María de Lourdes, Ashirá, que significa saludable, rica, wealthy. Muy buena esa. Esa es la época de salud para la siguiente vida, Ashirá. Ricardo Arjona, no, no, Ricardo Barajona, casi, casi era para él. Mi deseo de darles el nombre hebreo también, Arjona. Ricardo Barajona, Ari Ben-Eliyahu, el pequeño león. Y el tuyo lo va de último, porque estás aquí, mi amor. Daniel Garza, Isayahu Ben-Levi, Román López, Joel Ben-Abraham, Ruth Escobedo, Ajabá, y Román Cruz, Asher Ben-Eliyá. Estos son los nombres que tenemos para estas personas, que Yahweh las bendiga. Ahora, para nosotros acá, la idea es que usted use su nombre. No esté usando el pánfilo y gerundio todavía, no sé por qué lo hace. Dame tu nombre completo y te voy a dar el nombre, para que la congregación sepa el nombre que tenés, para que te llamemos de esta manera, aquí en la congregación, ¿qué te parece? ¿Me das permiso? Dame tu nombre completo. Evelia Esquivel. Evelia Esquivel. Muy bien. So, tu nombre, ya lo perdí aquí, aquí está. Tu nombre es Abiyá. Ese es un nombre que no he dado casi nunca. Abiyá significa, mi padre es Yahweh. So, presentamos Abiyá, un aplauso por Abiyá y es... Muy bien. Por en adelante, así le va a llamar, ¿ok? Aplausos. 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 Muy bien. Ahora sí vamos a hacer el apalado. Saludos a todos nuevamente. Vamos a salir. Vamos a recitar así el Chema y antes vamos a volvernos en el taller. Aplausos. 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 Hacia la ciudad de Yerushalayim, recitando así todos el Chema. Shema Jirra'eh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Barut Shem Kibod. Aplausos. 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 Mi rostro, así ha sido el Shabbat, suficiente para alumbrar nuestro ser interior. Y solamente a través del mérito de Yachúa Hamachía, poder confirmar nuestra herencia con él, por el Holán, inmortal es vivir juntamente con él. Somos alma vivientes, seres de la luz, por nuestro Machía Todarra Bayahua. Así, al percibir la fragancia de esas especias aromáticas, damos gracias al bendito sea por haber creado las especias aromáticas. Y al percibir su fragancia, damos gracias porque este Shabbat ha sido hermoso. Ha sido hermoso porque ha puesto un ungüento especial en cada uno de sus hijos. Ha sido hermoso porque usted ha traído la fragancia a esta comunidad. Y todos los pueblos, y a través de todas las naciones, puede percibirse en cada Shabbat una fragancia que emana del pueblo de Israel cuando celebra el Shabbat. Por eso damos gracias al bendito sea por haber creado y bendecido en este día del Shabbat a su pueblo amado, Israel. Así tomamos nuevamente el Kiddush, bendecimos al bendito sea, su nombre exaltado sea por siempre. Padre, así como nos has concedido este momento especial en esta conexión, concédanos muchos Shabbat más, que tu pueblo se regocije y pueda celebrar de Shabbat en Shabbat y de Rosh Kodesh en Rosh Kodesh, tu nombre Kadosh. Sumérgenos en tu presencia y seamos internamente bendecidos en tu Berajagadol, en el nombre de Yahshua Jamachía. Sumergimos la vela en el vino y decimos Shabbat. Hemos hecho el Shabbat correctamente. Correctamente. Gracias. 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 Gracias por estos maasim, por estas terumas y por la obediencia realmente padre de tu pueblo que ha permanecido siempre y que tú has traído a través de los tiempos a esta tu casa. Le decimos a cada uno, le decimos a los hijos de los hijos de nuestros hijos y que esta, lo que hacemos padre, sea para la rectificación total del hola. En el nombre de Yahshua, ven y trae el que damos. ¡Al pastel! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.